Y bueno pues mi queridos amigos lo prometido es deuda pues ahí tenemos el hermoso, bueno la hermosa salida del sol pues allá sé que sale más temprano pero igual aquí sale a esta hora y se ve tan pero tan hermoso el día de ahora. Pues nosotros eso es el gusto que nos damos de pues amanecer con eso y de ver un hermoso hermoso amanecer y pues aquí también miren como se refleja ante los árboles es algo muy pero muy lindo y ya podemos escuchar ruido pues es el molino, el molino este que hace ruido porque ya están haciendo el molino. pues la molendera, la masa para pues echar el desayuno para los hombres que van a trabajar, aunque hoy no nadie va a trabajar. No, pero ese vice de comer creo que no se nos quita. No, ese creo que jamás. Trabajemos o no trabajemos siempre la comida que la tenemos. Así es, si trabajáramos como comiéramos. ¿Nos abundara bastante? Si, si porque yo cada cinco minutos ando comiendo. Y aquí pues podemos observar que mi mami tiene semillas. Semillas. Esta semilla es de... Semilla de ayotes. De ayotes. De ayotes. Que eran dos ayotes que tenía, que ya dijitas hay pues este... Abandonados digamos, porque a veces uno pues los arrincona, los abandona y... Ajá. ¿Dónde los vi? Dije yo, le voy a sacar la semilla, a veces está bueno y todavía estaba bueno. Si. La verdad la semilla y los palos de que son. Ah, pues ahorita pues no les voy a mostrarse el bono, porque a todos les vamos a hacer una travesura. Pues ya que estamos aquí pues, estos son unos palitos de bolero. De bolero. Y hay una persona en especial que los está cuidando. Ajá. Ajá. Yo las iba a arrancar, no voy a decir el nombre va. Ajá. Pero yo las quería arrancar porque a mí no me gustan. Ajá. A ella le gustaban y pues me dijo no, me dijo no los quiten porque me veo limpiando, no los quiten porque a mí los palos me encantan. Ajá. Igual que pues, si ven, tráiganme los palos de hierbabuena que están ahí los que trajeron, voy a sembrarlo. Y otra, que quiero que venga aquí pues. Aquí tenemos un palito de rosas. Ajá, y aquí, también esa persona pues sembró este, me dijo que a él se le pegaban. A mí no se me pegan los cojollos de hierbabuena, dígate. Ajá. A mí solo se me pegan que llevan raíz a veces y si no se me secan. Y la persona me dijo déme los cojollitos, se los voy a sembrar y ya va a ver que se le van a pegar. Ajá. Bueno, si su mano es buena le dije yo sí. Sí. Pero si su mano no es buena, no, porque a mí no me llaman a ver, me dijo si mi mano no va a ser buena. Y la verdad yo veo que a esa persona pues, sí le sirve. Tiene una buena mano. Ajá, entonces aquí voy a meter otras estaquitas yo. Aquí donde esto está húmedo. Ajá. A ver si a mí se me pegan. Vamos a ver si tiene buena mano. Sí. Sí, entonces ahí pues. Mis, bueno, los amigos les dijo, Bieta, que les íbamos a mostrar la salida del sol. Yo creo que ya se las mostraste. Ya. Para que vean ahí los amigos. Ya va resplandeciendo el sol. Sí. Y así se pega. Bueno te digo, si tienen de pegar, pues se van a pegar. Vamos a sembrar unos varios por si se quieren pegar. Sí. Está bueno. Eso es bueno porque eso sirve para la venta de sopa. Ajá. Entonces como ahí los amigos pues, verán, yo creo que algunos ya conocen el plero. Y tal vez ya... Chilolo. Ajá, Chilolo. Hay muchas plantas. Sí. Demasiadas diría yo que se pueden comer como la flor de teberinto. Ajá. Pues es para medicina. No se puede comer también. Ajá. Es lo bueno. Y aquí tenemos un palito de clavel. Ajá. Que... Ajá. Hay que cuidar bien las cosas para tenerlas. Y esta es de zunza o... Lífero. Lífero. Ay, eso sí es rico. Ajá. Y eso de eso no hay. No. Todavía. Bueno pues, mientras usted sigue viendo yo voy haciendo eso. Aquí tenemos un palito de naranja pues que ya se nos está, como quien dije, secando. Sí, es que la verdad ya le cayó un hongo bien feo. Aquí tenemos el palito de coco que ya va grande, mami. Ajá. Cuando yo lo vi. No, que ya va bien alto ya. Ajá, va grande que viste, ya va dando. Ya va grande. Ya va grande. Sí, ahí va a ver si tenía coco. Que el galán... O lo que se va a hacer del grande. O lo que se ve. No, él es del pequeño, pero... La hoja grande. La hoja grande. Ajá. Sí, porque se mira bien. Sí, porque se mira bien. Sí, porque se mira bien. Sí, pero voy a hacer las joyitas por ver si se me pegue. Sí, porque se me pegue. Sí, porque... Está bien. No, porque como son cojollos, yo no tengo... No tiene... No tengo buena mano. Ajá. Eso dicen que hay que tener buena mano para que esto se pegue. Ah, bueno. Entonces, pero... Si no tengo buena mano, amigo, nunca voy a tener hierba buena. Jejeje. Mira ya a ver que le va a pegar ahí. Digamos que sí. Y aquí está este otro guacalito que no tiene nada. Ahí quiero meter a los capas. Al capacate. Al capate o... Este... ¿Cómo se llama? El cebollín es bueno. Eso, cebollín. Es bueno, eh. Y no siempre los dos cuatro. El cebollín. Así es. Es algo bueno. Mientras el río por el momento se está pues solo. Sin nadie que venga a lavar. Nada. ¿Por qué con esto está la gente se ha ausentado? Sí, porque yo he visto que baja bastante. Yo me pregunto que por qué la gente... Y ella no. ¿Por qué la gente se ha ausentado con esto? Hasta como... Bueno, que hasta a mí como que nos da más huevonitos. Verdad. Que yo sé que... Yo sé que voy a extrañar muchas cosas. Sí. Como andar para ir para abajo. Ir a visitar a mis tías. Ir a comprar. Bueno, los amigos tiran el parri por abajo. ¿Será que Holga anda con los callejeros? No, no. Es un decir. No, no. Parri por abajo me quiero decir que los muchachos cuando andábamos pues andábamos para un lado que para otro grabando. Ajá. Entonces... No vayan a pensar otras cosas. Le queda chiquita la camisa. Es que lo que pasa es que es la culturina, la pijama. Es que se me quita la camisa con la que estoy en el día y me pongo... Uno de estos para dormir bien cómodo. Y allá que... Y ese hoyo para que lo han hecho. Ese hoyo día lo hicimos... Bueno, lo hicieron los muchachos. Que estaban con Ramón, José, Elías... Eric. Y no sé quiénes más de que... Bueno, queremos... Hacer una... Un... Un baño con unos tobos, dijo Elías. Que... Pero la verdad que como no se ha llegado pues... Digamos... No se ha llegado a reunir el... Las flablas. Las flablas. Porque como verán ese baño que yo tengo ahí... En Boca. Ese es... Nosotros le llamamos caminero. Y ese va a llegarnos un tiempo que ese se va a llenar. De los dos... De los dos depósitos. Y... Pues... Después nos va a costar mucho salir a otro lado. Entonces... Querían hacer eso. También para este que hay aquí. Para aquellos amigos y escritores que vengan. Pues lo usen. Pero lamentablemente pues ahorita no hemos... No tenemos mucho... No tenemos por material casi nada, digamos. Así es. Porque como dice Elías que se van unos tubos. Se van a no sé qué. Se van a no sé qué. Pues la idea era muy bonita hacer eso. Pero quizás así nos va a quedar el trabajo. Porque la verdad ahorita... A ver sabes. En esta crisis estamos... Verdes. No voy a decir que... Y aquí... No estamos verdes. Sí, aquí tenemos un muro pues que lo están haciendo. Ah, sí. El vecino. El inventado vecino para que los pollos no se le metan. Yo no sé si van a hacer casa. Supuestamente sí dicen. Quieren hacer una casa. Pero... A ver. ¿Para qué tiempo? Sí, porque igual van a poner tela. Y lo bonito es que así no se pasa a los animales. De allá ni de allá por acá. Ni de aquí por allá ni de allá por acá. Ajá. La verdad este... Es algo... Ay. Es algo muy, muy, muy bonito pues. Porque una parte me ayuda. O sea, ya con este muro. Y a mí solo me quedaría el del callejón. Y ese de aquí abajo. Porque ya el de allá del otro vecino que es mi hermano. Y ese de mi primo. Imagínate ya son dos. Yo solo me quedan dos costados a mí. Que algún día primero Dios pues yo... Pues yo lo voy a hacer poco a poco. Como decimos acá. De grana en grana y en el bichillo gallinita. Así es. Primero Dios pues allí. Ahorita ya vamos a cocer el inventado coffee y lo vamos a tomar. ¿Y sabiaste que hoy fuera bueno y no coce el café? No. No. Hoy vamos a hacer chocolate. Oh, el inventado chocolate. Oye, hay que hacer chocolate. Oye, hay que hacer chocolate porque ya casi todos los días tomamos café. Entonces hoy vamos a hacer un rico chocolate para disfrutar con un rico pan. Bueno, entonces... Digo yo, pues el panadero no ha pasado todavía. Pero si hubiera fuera bueno. Los amigos suscriptores algunos ya conocen al del otro. Cés. Sí. Porque ellos han visto a una persona que nosotros le compramos pan dulce a la tarde. Ah, pero él anda en moto. Y a la tarde. Ajá. Y él anda en bicicleta. Y esta otra persona anda en bicicleta a la mañana. Es una persona muy amable. Muy humilde. Y esperamos de que pues... Y no son penosos. Es lo que me gusta. Eso mismo les voy a decir. Ojalá pues tengamos las cámaras encendidas para cuando pase para... Así es. Bueno y nos vemos hasta un próximo. Próximo.